¡Kipiiiix! Konnichiwa, estamos en Digimon Heroes o Digimon Héroes Ok, aquí vamos a hacer rápido ¿Qué iba a hacer? Ok Continuamos con esta historia ¿Qué se llama? Ay, que anijo Se me fue el nombre Disculpen, mi inglés es temprano Mi inglés ahorita está Muy chafa Es más, está tan chafa que Battles suena a botellas Para mí en este momento Aunque no es eso Bueno Vamos a empezar viendo el La cinemática Creo que esta es muy corta Ay, Omón Debes dejar a tu poder Abrirse camino Te enfrentarás a un oponente Más fuerte que cualquiera Que hayas visto hasta ahora Debes derrotar a Imperial Ramón Ya vieron Ya vieron Fue muy corta Ok, ya tengo mi equipo preparado Para esta misión Eh, si se fijan Arriba Camán Órale ¡Rápido! Arriba me dice Que requiero de Ay, Omón Antes No me lo pedía Y en esta Espérate ¿Qué pasó? ¡Oh! No desperticemos la oportunidad Antes no me lo pedía En este No me lo pide En este Tampoco me lo pide Pero en este Si que me lo pide Ya lo tenemos Y pues aprovechando Que ya tenemos A Paheldramón Y a Dinobimón ¿Se llama así? Si, Dinobimón A nivel 50 Pues hay que aprovecharlos ¿Por qué no? Lo puse en el fácil ¿Verdad? Si, porque si no No hubiera podido entrar Solo tengo 27 de energía Vamos a empezar Tú me convienes más Turururururururú Hércules Cabuterimon Ok No hay tanto problema Espero La verdad Si pierdo No se quería Espero no perder No quiero perder Ah, si se preguntan Cómo conseguir a Igeomon Lo obtienes de De esta semejante Mujer De esta semejante Elecmon Lo raro No sabía que Ayomon Venía de Elecmon Bueno La verdad No sé de dónde Viene No conozco El árbol El árbol Evolutivo De todos Los Dinimons No lo conozco Ok No me acuerdo Cómo se llama Cómo se llama No me acuerdo Cómo se llama Es No me acuerdo Yo espero Que no me bajen Mucha sangre Porque van a ser Dos golpes De jefes Ah Pensé que iba a estar Peor La situación Pero ya vi que No Que hace A Igeomon Incrementa El Incidance No sé qué es eso De Willcarts O sea De las Comodín Restaura Un Poco Una pequeña Porción De tu HP A ver Para no perder Este que ya Tenemos aquí Ok Y pues Que hacen Para el Dramon Y Dinobimon Hacen Creo que Lo mismo A ver Incrementa El ataque De los Aliados Y Este Decrementa El ataque De los Enemigos Pero Están Perdidos Bye 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 Necesito Un poco De agua Ah No tengo Ni fuerza Ahí está Hola Hola Que me dio Que me dio Un dragón Fighter Capacitor Bueno Este sirve Para poder Hacer a A Imperial Dramon Imperial Dramon Modo Bestia No se Para el Dramon Como material Para evolucionar Y necesito Quitar Ayayay Necesito Quitar Los Del equipo Porque Porque Si no No se Va a Poder Ahora Si Vente Para El Dramon Y Tenemos Ya A Dino Bimón Caray Donde Estas Es Que No Brilla Cámara Listo Nakamas ¿Listos? ¿Quién está Listo? ¿Tú? ¿Tú no? Ah No importa Ahí vamos DNA Digibulls Bueno Aquí creo que Si se considera DNA Imperial Dramon DM ¿Qué es DM? Ancient Dragon Y si le pongo La wiki Me sigue diciendo DM ¿Qué es DM? DM 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 No me llega Una palabra Modo Dragón Si no Es eso Espero que sea Modo Dragón Listo Nakamas Ahora Imperial Dramon Modo Peleador Sigue Para eso Necesito a Hércules Cabuterimon El cual Se está Preparando En el Entrenamiento Ahí lo Pueden Ver O Si Ah Bueno Para que dure Un poquito Más El video Pues Aquí Le corto Tantito Tantito Y ya está. Bueno, yo quería que este gameplay sea muy corto y creo que lo voy a lograr porque grabé como 20 minutos y olvidé conectar el micrófono, o sea no se escuchó nada, no es que estuviera muteado, no tenía conectado el micrófono. Como pudieron ver cuando no estaba hablando, ya evolucioné a mi primer Metal Greymon y a mi primer Wargarurumon. Ya los evolucioné y ahora tengo que llevar a ambos hasta el nivel 50 para que sean Omegamon. Y de los Cristales de la Amistad, rápidamente les digo que tengo 5 de cada uno. Bueno, necesito uno más de cada uno para hacer lo que le sigue, que es el Cristal del Coraje, Cristal del Valor. ¿Ven? Me falta uno. Ah, como solo tengo 20 de energía, vamos a aprovecharlos en esto. Ya había explicado qué onda con este evento, pero como dije se me mutió, bueno no se me mutió, olvidé poner el micrófono. Ah, yo olvidé usar a Puppetmon. Lo que hace Puppetmon es volver los amarillos cafés y su segunda habilidad al ser líder es convertir los cafés en morados. ¿Ya vieron? Esto nos lo vamos a pasar rápido. ¿Algún consejo en la camas de qué les gustaría ver en cada gameplay de Digimon Heroes? Aparte de lo que voy a hacer de la historia. Miren, ahorita por ejemplo. ¡Cachín! Y Black Serafimon ayuda mucho porque vuelve a todos los que vienen en oscuros. Ok. ¿Qué les gustaría ver en estos gameplays? ¿O les gustaría que solo me enfocaran en lo que es la historia? Un poquito de historia y después uno aquí otra partidita, así es que me queda energía porque luego no tengo mucha. Oh, sí. Tómala. Miren, tengo tres. Eso es muy bueno. Aunque hubiera activado primero a Puppetmon y hubiera estado mejor. Quiero a este, Nakamas. Este te lo pueden dar. Yo lo quiero, yo lo quiero. Denmelo. Aún en 20 te lo dan, pero las probabilidades son mínimas. Miren. ¡Cachín! Y cachín. Este aumenta la energía. Bueno, aumenta nuestro ataque. ¿Qué hacen ustedes? Ajá, inflige un largo daño. ¡Oh! Perfecto. Más poder. ¿Algún critical que pueda hacer? Uno, dos, tres, seis, uno, tres, cuatro, cinco. ¡Ah! Y hubiera sido el cuatro, cinco, seis. ¡Qué babas! Y lo tenía ahí. Y lo tenía ahí. No, no me lo dio... Malo. ¡Malo! Espero no ahogarme en este gameplay en lo que estoy hablando. Porque en el anterior me ahogaba mucho porque... Ando eliminando flemas y... ¡Pff! ¡Horrible! No, un critical de tres. No me va a bajar mucho, pero si jugara en el que sigue... Me mataría. De un golpe. ¿Cómo lo sé? ¿Por qué me ha pasado? Un golpecito. Tres, cuatro, dos. Ahí está. Crítico. Y yo creo que con eso ya fue. Pero son unos tacaños. No me salió el huevo. El digi-weo que quería. Neptunmon. Y lo demás, pues son estas... Cuerno metálico. Un capacitor de cuerno metálico para la digi-evolución. Y ya, no tengo más energía. Tengo esto. La batería que me ayuda, pero esas solo las voy a utilizar cuando haya una isla flash que aparece por este lado. Por aquí aparece, pero dura poquito. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Creo que eso es todo. Bueno, Nakamas, hasta aquí el gameplay de hoy. Este, no es mi favorito porque hubo muchos fallos. Los invito a ver la descripción. Ya me despido. ¡Sai-sai! Sayonara.